Hola, bueno pues este es un video de un peinado, si ya se que tiene años que no subo peinados y como que se me fue un poco de la práctica porque como que me costó mucho trabajo hacer este peinado pero espero que les guste este peinado, este peinado lo vi en una foto, no se me ocurrió a mi de mi creatividad sino que lo vi y me encantó, entonces quiero decirles que este peinado lo tienen que practicar si a ustedes les salen super padres las trenzas, pues mucho mejor a mi me costó un poco de trabajo hacerlas, bueno yo misma pero practicándolo pues ya sean maestros, así que si quieren que sepan que si yo lo puedo hacer ustedes también lo pueden hacer y ya está mucho mejor porque la verdad no me quedó tan bien ni peinado pero yo sé que practicando ya te queda perfecto quiero decirles que este peinado se puede hacer para cualquier tipo de cabello obviamente entre cabello rizo es mucho más trabajo entonces les echenle ganas y van a ver que van a poder hacerlo porque me preguntan muchísimo que si se lo pueden hacer para su tipo de cabello entonces yo creo que cualquier peinado te queda para su tipo de cabello no hay ningún pelo para ningún peinado, solo es cosa de que les eches ganas y bueno espero que te guste el peinado practica, practica, practica sé que me van a decirles no te quedó nada bien o cosas así, pero bueno pues hay que intentarlos hacer voy a seguir subiendo más peinados si te suscribes aquí a mi canal no te olvides de seguirme por Facebook que voy a dejarlo aquí abajo y por Twitter donde actualizo diario, donde subo fotos, donde estamos ahí más conectadas y todo ya saben ¿no? espero que les guste el peinado espero que les quede mucho mejor que a mí bueno pues vamos a empezar este peinado lo primero que tienes que hacer es acomodarte en una posición donde puedas trenzarla desde la parte de abajo yo agarré esta posición un poco extraña en mi cama y agaché la cabeza solo cuidado de que no... que te vaya a subir la sangre el cerebro y bueno lo primero que vas a hacer va a ser agarrar un pedazo de cabello y lo vas a dividir en tres vas a hacer una trenza de tres solamente y lo vas a ir trenzando, agarrando cada cacho de un lado y vas a hacerlo hasta la mitad de la cabeza no más gracias 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 nos vemos en otro vídeo los quiero mucho y espero que les haya gustado bye